Pagaba por las calles y nunca me imaginé que estaría enamorado de una simple mujer Le miraba a sus ojitos, los de un color de miel, es morena y muy alegre, por eso la quiero yo Caminaba simplemente y nunca me imaginé que estaría aquí en mi mente, llenando mi gran pasión Ella tiene el pelo largo y nunca la olvidaré, pues la quiero tanto y tanto, sin ella no viviré Loco, estoy loco, loco pero por ti, loco, estoy loco, loco por un amor Loco, estoy loco, loco pero por ti, loco, estoy loco, loco por un amor Yo vagaba por las calles y nunca me imaginé Que estaría enamorado de un lanzamiento Le miraba a sus ojitos, pues tiene color de miel Es morena y muy alegre, por eso la quiero yo Loco, estoy loco, loco pero por ti Loco, estoy loco, loco por un amor Loco, estoy loco, loco pero por ti Loco, estoy loco, loco por un amor Loco, estoy loco, loco pero por ti Loco, estoy loco, loco por un amor Loco, estoy loco, loco pero por ti Loco, estoy loco, loco por un amor Gracias por ver el video.